Desde Barcelona, Estado Anzuategui, aquí está, aquí está, el show del vallenato, al control de las mezclas, DJ Daniel Bosuel, la diferencia Ay mi amor no te preocupes, yo te amo es a ti Ay recuerdo cuando nos enamoramos, de las cosas que nos prometimos, así me dijiste Si te equivocas no creo que voy a darte la espalda enseguida, porque tú eres un ser humano igual que yo que se equivoca Solo por una llamada que recibí, de quien fuera mi amada, pero ella es mi amiga y sin escucharme hoy te vas como si nada O acaso porque ella es mi ex, no puede ser mi amiga, mas nunca puedo hablarle Mi amor no tengo dudas, que lo que siento por ti no lo acaba nadie O acaso porque ella es mi ex, no puede ser mi ex, no puede ser mi amiga, mas nunca puedo hablarle Mi amor no tengo dudas, que lo que siento por ti no lo acaba nadie A mi buenos ej, 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 no me enseñó papá De las cosas grandes aprendí de mamá, que hasta el enemigo se le debe hablar O acaso porque ella es mi ex, no puede ser mi amiga, mas nunca puedo hablarle Mi amor no tengo dudas, que lo que siento por ti no lo acaba nadie Mientras que tú en las fechas especiales te olvidabas de mi La otra persona con simples detalles alegraba mi corazón Mientras que tú con palabras groseras me alejabas de ti La otra persona decía te extraño, hoy quiero verte mi amor Uy, poquito a poquito me fuiste perdiendo y ahora que reclamas Quisiste que fuera el payaso en tu círculo y no me da la gana Y vean que vaina rara, ahora que no quiero, si quieres contigo Ya no me interesa, corre tu maleta y busco tu camino Ábrete que ya encontré la que a mi me gusta, me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada, ya nada Lo que no sirve se bota pa' toda la vida, la vida Dios te bendiga, no insista, no hay más palabras Y no creas que hay amargura aquí en mi corazón Porque quien debe amargarse es aquel que en su arrogancia pierde un gran amor Y ábrete que ya encontré la que a mi me gusta, me gusta Ábrete porque contigo no quieres nada, ya nada Aquí está DJ Daniel, el orgullo de Anzuategui Con cariño para Sandra Fernández, el amor de Germán Marroquín Producciones Melena Ahí que te vas pues no quieres por mí perder tu libertad Y te he dicho que quiero poderte cadenas de amor Yo tan solo busqué en tu vivir solamente un instante feliz Yo tan solo esperaba que tú aliviaras sinquiera un instante mi amargo existir Ay, tú eres una persona de aquellas que no olvidaré Imposible tener el encanto que no tengo yo Sabes bien que fue casualidad ese día que te pude encontrar Más no pienses que yo ando buscando solamente una aventura más Yo quisiera saber por qué tú tienes otra manera de ser Hay lugares muy lejos de aquí donde nadie ha aprendido a querer Y si quieres saber por qué yo tu cariño no puedo olvidar Piensa bien que yo soy provinciano y no puedo dejarte de amar Buscaré en otro amor un consuelo para mí Porque sé que para ti nada, 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 yo Para Fabio Velázquez y mi compadre, Carlos Arturo Robles Se sienta hasta hoy Colombia y regresó tu terremoto Conozco un amigo que es serio y bien presentado Le gustan las hembra y siempre anda enamorado Le gustan las hembra y siempre anda enamorado Pero hay un detalle, que es muy bien sabido Se parte bien raro Cuando está bebido Le da por sentarse en las piernas a sus amigos Le da por sentarse en las piernas a sus amigos Pobre hombre cuando se emborracha Pobre hombre cuando se emborracha Con trajo de bigote, con saco y corbata Pero veas que baila muy cuando se emborracha Pero veas que baila muy cuando se emborracha Que se le ponga la canoa Que se le ponga la canoa Y que se le ponga la canoa Pobre hombre cuando se emborracha Para Gil Barragán y Martina Restrepo La hija de RH en Medellín Ay como ha cambiado la vida Prepárate pa' vivirla Porque hay muchos Casos que no entiendo Ay si la mujer que tenía Tanto como la quería Y ahora dice Que yo no soy bueno Desde el día en que nos unimos El amor fue compartido Y ahora dice Que yo recosaba De a usted Y en el amor nunca obligo Si entre los dos convenimos Que te amara Y tú también me amara Y ahora me demanda compadre Dije por acoso Dije por acoso Yo sé que debo demandarla Por acosadora Por acosadora ¿Qué más acoso por mí que tengo? Que pagar el agua tengo Que pagar la luz Y ella no me ayude en nada Amo ¿Qué más acoso por un hombre que esto? Todo día trabaja y siesta Para la cuchara Tiene que acudir al empeño Ay me acoso al salir Me acoso al llegar No me deja dormir Tampoco de cansar Ay mi amor Me acoso en la calle Me acoso en la casa Me acoso en las barranas Y también en los bailes No me deja la vida tranquila Pero como decía mi papá Que vivan las mujeres Que vivan ellas compadre Daniel, la diferencia ¿Cómo vamos a ser? Si es verdad que no queremos Yo no puedo olvidar Desde esos bonitos recuerdos Yo no puedo ver Que nuestro amor se esté muriendo No lo voy a aceptar Voy a luchar por lo que quiero Y lo que quiero eres tú Porque es que ahora vivo yo No, no te vayas mi amor Si te vas se va mi luz Y lo que quiero eres tú Eres mi bien y mi mal Porque yo cargo la cruz Que Dios tuvo que cargar Ay porque todo tuyo es mi tiempo Todo lo que tengo Todo eso es pa' ti ¿Cómo sientes cuando te beso? Que todo me entrego Que me hago sentir Tú sabes que te llevo dentro Que mucho te quiero Todo es para ti Mi amor que es tan puro y sincero Cuando te lo entrego Que me hago sentir Que soy lo que quieres tú Tú eres mi bien y mi mal Por ti yo cargo la cruz Que Dios tuvo que cargar Y así recuerdo A mis sobrinos Juan David y Jesús Alejandro Gutiérrez Que los quiero mucho Los hijos de mi compadre Marlon Mi prodotor Daniel Josué Mestre Si te preguntan el ritmo que tú bailas Tú le contestas latinoamericano Si te preguntan el ritmo que tú bailas Tú le contestas latinoamericano El ritmo que se goza Viene de la arenosa El ritmo que se goza oye Viene de la arenosa El ritmo que se goza El ritmo que se goza Y chacucha Para las amiguitas de Paula Mariano Gorón Y Carlos Talaza Con cariño Si me preguntas el ritmo que yo bailo, yo te contesto a latinoamericano Si tú me preguntas el ritmo que yo bailo, yo te contesto a latinoamericano El ritmo que se goza, viene de la leonza El ritmo que se baila, que baila tan bacana El ritmo que se baila, oye, el ritmo que se baila Rafa El ritmo que se baila, el ritmo que se goza Chacucha, 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 chacucha Para aquel y Johanna, Wendy y Loraine, las hijas de Clara Elena Allá en el cielo tiene un angelito que las cuida, Rafa Producciones Vanessa, la destructora, aquí está el Mega Show ¡Oiga tu mareana! ¡Salúdeme a Jesús! ¡Y al tope esa! Mezclando en vivo y en directo Ay, si tú me amaras un poquito más, un poquito más, un poquito más Yo te daría la felicidad, la felicidad, la felicidad Siempre me pasa lo mismo y tú no me respondes Y llegan de tu cariño, entonces ¿por qué lo escondes? Tan grande será el amor, mucho hay que reflexionar Acá sea puro el idilio, mucho hay que perfeccionar Se necesita un cariño que ame más, se necesita un amor que ame mejor Se necesita un cariño que ame más, se necesita un amor que ame mejor Se necesita un cariño que ame más, que ame mejor Se necesita un cariño que ame más Que ame más, que ame mejor Y Dios me diga a María Paz y a María Fátima Rodríguez Los amores de Checho y Mamena Explotando el fin de semana DJ Daniel Pozuel ¡Ay Dios mío! ¡Gracias por tus bendiciones Dios! ¡Gracias por tus bendiciones Dios! ¡Gracias por tus bendiciones Dios! ¡Gracias por tus viejos! ¡Ay cariño y me cambias por otro! ¡Maluco soy, pero sabroso! ¡Y a tu te marchaste mi amorillo, muy solo me quedé ¡Y a tu te marchaste mi amorillo, muy solo me quedé! Pero otra mano buscaré, algún día alivió mi dolor Y a muchos se están burlando y hasta se dice Ahí se comenta Que lamentas haberme cambiado por otro Un monito de ojos verdes, que os aretico A irme a lo largo y a un camino sospechoso ¡Ay mariposo! ¡O maluco tiene su gracia y eso lo aseguro yo! Lo que no sobra o todo le falta en este mundo de Dios Dime que yo quiero alabarte si hay más de dos Que se supieran cuando este negro llega a su casa ¡Maluquito pero sabroso! ¡Maluquito pero sabroso! ¡Ay maluquito pero sabroso! ¡Maluquito pero sabroso! ¡Sabroso sí! ¡Si no te digan ellas! ¡Ja ja 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 ja! DJ Jormán, el diseñador grande ¡A bailar! Elías Fuentel, el Zégas Camargo, Hermes González y Mago Domínguez ¡La gente de Manuel Julián! ¡A bailar! Solo un delirio, un vacío que corre por mis velas Y ella le dio una pena en mí Y hace un martirio Solo un delirio, un vacío que corre por mis velas Porque no resisto el compromiso de ver la realidad Sin despedirse de ti, me dejo en la soledad Sin despedirse de ti, me dejo en la soledad Que me deje, si quiere, que me olvide Si puede, que me deje, si quiere, que me olvide Si puede Y a mí los desengaños me van buscando Y nunca pudo confiar que la quise tanto Y a mí los desengaños me van buscando Y nunca pudo confiar que la quise tanto Dame un poquito, amor, que estoy sediento De pasión, si no hay remedio Tendré yo que acostumbrarme al corazón Y no hay remedio, tendré yo que acostumbrarme al corazón Y que me deje, si quiere, que me olvide Si puede, que me deje, si quiere, que me olvide Si puede ¿Y de adónde? Lo que pasa es que los hombres buenos no se olvidan Aquí está Un nuevo talento con tu sello Haciendo mover tu cuerpo Mis amigos En Chile Aquí en uno La canta Y voy llorando Vallenatos A cargo de DJ Daniel Ay mi amor Báiname así, 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 así Partiéndote el pecho en dos No te dejes engañar Y allá en Miami José Luis Rodríguez Alejo el paisa Y Julián Peña en Nueva York Amigos de amigos Corazón Se acabó la jugadera de carrito Suena para usted DJ DJ Daniel La diferencia Para Alejandro David Y Armando Molina Con mucho cariño Oye Te coborbura Recuerdos Ay a mí no me importa Que ya tengas novio Y que ande contigo Por donde tú vayas Ay a mí no me importa Que para la gente Tienes pretendientes Pero no lo amas Ay ese día en tu pueblo Mis ojos te vieron Y trinó mi alma Desde ese momento A mí me dijeron Ay que yo te gustaba Mi amor Yo tengo el mismo deseo Mándame a decir Cuando te veo Que alguien como tú Necesitaba yo Ay deja ese noviecito Que tiene Que te debe tener aburrida Deja ese noviecito Que tiene Que te debe tener aburrida Y dile que no puedes Hay que cambiar tu vida Que yo espero verte Cuando tú decidas Ay que yo espero verte Ay cuando tú decidas Compadre José Medina Allá en Monquín Saludos a todos Para Jair Quintero Y Roger Suárez Amigos míos Para Beatriz Mesa La mamá de Samuel Fernández Tú Tranquilo La familia La familia del cantante Del GUL Y en mi querida Bogotá A Rafaelito Y a Cristian Rodríguez Saludeme a Rafa Que lo recuerdo Oye Raymond Ruiz Ale Torres Mi rey Saludeme a Orlando Villa Compadre de mi corazón Estamos aquí aplastando A todos aquellos obsoletos Que quieran danzarse Contra nosotros Esto es más que una advertencia Esto suena fuerte Mítido y claro De derecha A izquierda De arriba Abajo Para Martín Elías Junior Paurelena Díaz Y mi alma Mis muchachitos Ay, gracias a Dios llegó La muchachita que yo buscaba hace rato Por la que hace tanto tiempo estaba esperando Y encontré la muchachita linda de los ojos Claro, la que me entusiasma Por la que me muere Y juro que sin ella no puedo vivir Y no puedo, no puedo vivir sin ella Yo no soy feliz sin ella Yo no soy feliz sin ella Me voy a morir sin ella Y no puedo, no puedo vivir sin ella Yo no soy feliz sin ella Me voy a morir sin ella Una muchacha que es muy bonita Que desde que la vi me gustó Su cara bella y su sonrisa Eso fue lo que me enamoró Cuando la vi me quedé flechado De su mirada y su lindo cuerpo Por eso es que estoy enamorado Y me vuelve loco por completo Y no puedo, no puedo vivir sin ella Yo no soy feliz sin ella Me voy a morir sin ella Y no puedo, no puedo vivir sin ella Me voy a morir sin ella Yo no soy feliz sin ella Ay, mi moda linda Que la adoro mucho Vaya Daniel, la diferencia La diferencia Y ahí javo José Martín Turbay Arcanio En Garupal Ay, si tú supieras Las largas noches tristes Que ya pasé por ti Ay, cuánto me duele Mis ojos trasnollaban Y tú lejos de mí Ay, yo seré tu amigo Cuando lo necesites Mi ayuda tú tendrás Llévate mis sueños De nada ya me sirven Llévatelo ya Ay, brisas de mi montaña Siempre conocen mi palpitar Tú que de cada rato En mi presencia Sientes mi andar Ay, dímelo si te la encuentras Todo lo que he padecido Pero me voy Y adiós Lo nuestro Terminó Ay, recuerda cuando le dije Un sábado por la tarde Aquí murió Un amor Y a todo Se acabó Y canto aquí la despedida Adiós Adiós Mujer Adiós Que el camino te brille Maestro G.G. Martínez Así es como se toca un ballenando Y se lo dedico A la señora Strie Y a Álvaro Álvarez En San Juan Y lo disfrutan Tita Adigair Y mi compadre Chichito Martínez Y en papá Bien, re bien Los nietos del pollo Daniel Orgullo del Estado Anzuategui Orgullo de Oriente Orgullo de Venezuela Producciones Luis José Para Antonio Alvarado Y su gol Renta caro En Miami Ay, celoso soy yo Celoso tú Yo no sé dónde vamos a terminar Si seguimos así Fregando y peleando Por cualquier razón Ya se ha vuelto enfermo nuestro corazón Y es una obsesión que nos está amargando Sin querer la vida Y que si te llaman Yo me desespero por saber quién es Y mejor suspiro y cuento hasta tres Y resulta que era tu mejor amiga Si estoy despierto Sales a buscarme sin saber qué hacer Y dices de una que hay otra mujer Que me estoy echando quizás Que bandida Que baila, amor Bendito celos Bendito celos Bendito celos Que baila esa bolsa Si a mí me miran Que ya la miren Se forma la cosa Y si me la miran Si a mí me miran se encho ya, y cuando arreglamos todo, echamos chispe en la alcoba. Si me la miran, me encho yo, si a mí me miran se encho ya, y cuando arreglamos todo, echamos chispe en la alcoba. ¡Papá! En mi Guajira, Marta Mengual, y en Bogotá el Pistoso, el papá de Valery. Y como buen yo me dista, a mi querido Jair González, toda su familia. ¡Ay! Hoy quiero amanecer, tomándome unos tragos, ahí brindando con el alma por ella. Como lo pueden ver, yo estoy enamorado, pero a mí no me falta una pena. Me enamoré de una niña muy linda, yo quería llamarla y al fin la llamé. Y qué impresión más grande me llevé, cuando dije al hoy, contestó la mamá. No, no me la llames más, no, no me la molestes más, que no, no me la llames más, no, no me la molestes más. Y en aquella está estudiando, tiene su doña y se va a casar. Y en aquella está estudiando, tiene su doña y se va a casar. Que no, no me la llames más, no me la molestes más, que no, no me la llames más, no me la molestes más. Para Andréa Carolina, Andrés Camilo y Angélica, la familia de Benito Rodríguez, el corazón. Para Jesús David, José Daniel, María Celeste Ochoa, las bendiciones de Juliana y Rola. Ay, no soy tan débil como tú pensaste, no soy tan frágil como tú creíste, pues nuevamente te has equivocado con el que supuestamente heriste. Tú piensas que con engañarme a mí, ganaste el rami o hasta algo mejor. Muy cierto que eres la protagonista de una historia que su rating ya se le perdió. Pensaste que era el final, viste el entrenamiento del inicio de mi historia. Lo siento, niña, por ti, pero esa brincadera tuya para mí. Paso de moda, se abre, te di una vez, y mandé por un cubo a la que por allá, daba la vida, poniendo el pulso esta vez, y hoy te digo lo mismo, que estás cancelada de mi vida. Me han hecho fuertes los tropiezos, me han enseñado las heridas, y aprendí que unas dejan flores bellas y otras con espinas. Pensaste que era el final, viste el entrenamiento del inicio de mi historia. Lo siento, niña, por ti, pero esa brincadera tuya para mí pasó de moda. Sí, porque quien riendo la hace, llorando la apaga, no se te olvide. A ti lo que viene, no lo para nadie, con la mejor música bailable. Oye, Ayana, mi moda linda. Ayana, regálame un beso, no importa que sea chiquitito. Ayana, regálame un beso, no importa que sea chiquitito. Mi querida Marta Pengual. Te cambio por un besito toda mi vida y mi corazón, y estoy dispuesto a darte el amor que me ha nacido solo por ti. Tengo de un largo camino lleno de penas y sufrimientos, pero me ha dado el presentimiento que yo contigo seré feliz. Ay, nena, regálame un beso, no importa que sea chiquitito. Ay, nena, regálame un beso, no importa que sea chiquitito. El amor no tiene presidio, te lo cambio por un besito. No importa que sea así, da chiquito, no importa que me des el beso. Ay, nena, regálame un beso, no importa que sea chiquitito. Ven, nena, regálame un beso, no importa que sea chiquitito. Muah, 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 besito pa' ti. Con sentimiento, mi amor. A mis sobrinos, María Daniela y Juan José, Rocío del Cabe y Valle, que me saluden a pello, pello, Corazón, la voz, en barranca, arrancó. Un canto, buena música. Ahora un pinta, que se metió, se metió el látigo. Una música que te llega al corazón. Canto se lo goza, Milton bien, ay, lindosa, y Ricardo Vega, el caballo. Ay, tú, yo sé que te pongo el látigo, para que tú me des revolución, y quiero que me des tu fila y que me vayne, sexy para darte mi sabor. Yo sé que te pongo el látigo, para que tú me des revolución, y quiero que me des tu fila y que me vayne, sexy para darte mi sabor. Métete en el cuento que no existe en ti, métete en la moda que no incomoda. Mira que a los hombres bobitos no le dan ni un bocadito, no le dan ni pa' que mueve, no le gustan las mujeres. Ay, mira que a la mujer le gusta un hombre que le enamore, que le haga sentir la reina, que es la reina de la noche. Y yo sé que te pongo el látigo, para que tú me des revolución, y quiero que me des tu fila y que me vayne, sexy para darte mi sabor. Yo sé que te pongo el látigo, para que tú me des revolución, y quiero que me des tu fila y que me des de todo, 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 todo distinto, mi amor. Y con fuerza, Fabio Velázquez, y Carlos Arturo Robles, oye, lo caloy. Para los doctores de la familia, Daniel Fernando Zabalanda Ríos, el de la sonrisa italiana. ¿Qué dice? ¡Ay, hombre! ¡Upa! Bueno, y la gente se vuelve lonza y no avisa, ¡Andre Escorcia! ¡Ay! La mujer que no quiere al hombre, aunque sea linda, se le vea, es como comida sin sal, que ni poco la saborea. Por eso yo vivo orgulloso, de mi adorable compañera, porque ya tengo todo en mi apa, porque soy el que quiere. ¡Rigo hermano, Ríos Gabriel Gutiérrez! ¡A costa! Cuando la mujer quiere al hombre, luce siempre como una flor, de cuando ya no lo quiere, el amor no tiene sabor. Si le ruega que no se vaya, ya recuesta, es una traición. Quien me diga el cariño, puede pasar por conto, porque hay unas que están contigo, y viven soñando con otras. Mucho vicio, pues, cojan mi consejo, la mujer cuando no ama al hombre, molesta más que un carro viejo. ¡Uh! Mucho vicio, pues, ay, mucho vicio, pues, mucho vicio, pues, ¡cojan mi consejo! ¡Ago sí! ¡Uy! Mi querido compadre, Ángel Rodríguez, salúdeme al negrito Urraca, y a mi primo Danilo Rutia, en la bonita. Gente que sabe. ¡Oh! Y así es como se debe tocar un acordeón. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Ay, mi vallenato del alma de mi vida! Mis seguidores, Guillito Socarrás, José Abuchaybe, y Estela Marcela, la hija de Javier, ¡A mí me bailan tan linda! Donde llegamos, la reventamos. El que marca la diferencia, es el show móvil del momento. Para Marco Antonio, lo más querido del mejor auto, en Venezuela. ¡Saludos! ¡Ay, mamá, cómo estás, cómo te va! Con qué gusto te veo, te saludo, y tú con tu cara, ¿y tú quién te crees? ¡Hola! ¿Cómo estás, cómo te va? Me contestas así entre los dientes, mi fiera valiente, y esto cómo es. Si tú no cambias la regla del juego, y vienes con problemas, ¿y vienes con problemas, ¿a dónde estoy yo? Si tú regresas, ya me aceita el fuego, cámbiame de tema, y hablemos de Dios. Si vienes a decirme que soy mal amigo, y ese no soy yo, si vas a recordarme a mi mamá, te digo, bájame la voz. Si vienes a decirme que ya no te quiero, y ese no soy yo, si vienes a rezarme con tu palabrero, hablemos de Dios. Compadre Jesús Vargas, en la calle, ¡ay! A veces me pregunto si estás en tu juicio, si el tiempo está perfecto para los perdones, vamos a cogerla suave, que el tiempo es propicio, de erradicar el odio de los corazones. Que yo no soy cantante, que soy muy corrompo, y ese no soy yo, vea pues, que ya me creo Dios, me dejo reoñate o poncho, ajá, ¿y por qué no? ¿Por qué? Que soy un bobo noce con cara de santo, ese no soy yo. Que soy un mal amante, que ya no levanto, ese no soy yo. ¡Je! Como dice mi tío con chuculeta, ¡eso jamás! La que manda en Oriente. Doctor José Chichelosa, donde las mujeres bonitas, no me mientas, por favor, ya no me mientas. Aprovecha la ventaja, soy el mismo. No prepares con mentiras tu respuesta, lo supe todo, pongo a prueba tu cinismo. Esa noche te llamé con insistencia, pero en vano yo no pude hablar contigo, tú brindabas, yo brillaba por mi ausencia, me engañabas, no lo pides, te lo pido. y tú me fuiste infiel, ¿por qué quisiste? En los brazos de él, que un día te abandonó, y no puedo creer, ¿por qué lo hiciste? Él te lo propuso, él nunca te obligó. Soy un hombre que se entrega en cuerpo y alma, pero tú no sabes nada del amor. ¡Ay, quédate y juega con el que se te venga en ganas! ¡Que te doy alas, porque el que se va soy yo! Y tú me fuiste infiel, ¿por qué quisiste? En los brazos de él, que un día te abandonó, y no puedo creer, ¿por qué lo hiciste? Él te lo propuso, él nunca te obligó. Hermanos, Diego Gil, Yonco, Yonco Luquez, Carlos Gutiérrez Conte, ¡Ay, oh! La que manda en Oriente, la que te hace mover el esqueleto. ¡Uy! ¡Combia! Y volvió tu terrenojo, imparable. ¡Ja, ja, ja! Y siguen ahí, Luis Fernando, y Nazario Flavia, y hermanito. ¡Ay, quién no se enamora así, quién no se enamora así, como de ti vivo yo, como un hermoso así, con el trato que me da, vivo puleto de amor. Si quiere un besito, un besito me da, le pido pechicha, pechicha me da, pido un mordichito, que se quita más, mujer tan bonita, me quiero casar, me pido mordita, que ya llega más, mujer tan grita, me quiero casar. ¡Ven, bebé! Yo le pongo un 10, es perfecta, ya la encontré, su belleza me tiene en el 100, techo loco, vengan a ver. Por eso es que tú, por eso es que yo, vivimos sabrosos, gozando de amor, y se forma lo que es. Este bebé yo le pongo un 10, es perfecta, vengan a ver, su belleza me tiene en el 100, techo loco, vengan a ver, su belleza me tiene en el 100, techo loco, vengan a ver, porque es como la luna, cambiante, pero bonita ella. para Carlos José Villamil, Yair Quistero, y Roger Suárez, mi alcalde. ¡Vaya! En Colombia, Comero, pimienta, y se dejaron a muerdo, en Nueva York, terremoto, Luchito Suárez, y Juro Dola, hermano. ¡Fuera, Pemba! ¡Dile que se metió la avalancha! ¡Dile que se metió la avalancha! Y esto me recuerda, a mi hermanita Silena Núñez, allá en Panamá, y en Maicao, a Henry Ocanto. Resuelve, ok, 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 ok. Ay, dice que este marcha leve, y no sé por qué, si yo no vio los motivos, ni vio razón, y con esto tú me amenazas una vez, me estoy dispuesto a aguantar esta situación. Y no me hará mucha falta, mátate si tú quieres, una lluvia y mujeres, y es lo que me amenaza a mí, no me hará mucha falta, baby, si tú quieres, una lluvia y mujeres, y es lo que me amenaza. La mona que tengo al frente suena, piensa y dice, que yo soy su gran amor, y al lado es con amor, es una tierna, dulce, bella, bien bonita, esperando una ocasión. Eso que todavía no te ha marchao, me cayó el primer chaparrón, si tú te vas quedaría mañao, con el aguacero del amor, si tú te vas quedaría mañao, con el aguacero del amor. Vienen avalanchas y vienen huracanes, ahí vienen avalanchas y vienen huracanes, también veo volcanes llenos de muchachas, y también veo volcanes llenos de muchachas. ¡Bonita señas! Así recuerdo, de tu compadre, hay del palacio, y un cariñito, a Isa, y a Yul, a la limontería. Increíble, una mirada, una sonrisa, y eras mía, que eres la dueña de todas mis alegrías. Fue tan impresionante, fue cosa de un instante, sentir la cosquillita, la vainita, como sientes, algo raro está pasando, dije yo. Como el sol y la luna, el gris en tantos años, hoy siento que me gusta, que me encanta, me fascina, que me estoy enamorando de vos. Te quiero a ti, bien cerquita mi vida, alegrando mis días, muy feliz en mis brazos, mi amor. Yo veo en ti, mi camino a la cima, la mujer de mi vida, la que siempre he soñado yo, y así estoy yo, yo. Y estoy flechao, 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 y estoy tramao, 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 y estoy loco por tu amor, por tu amor, por tu amor, me le mido a lo que sea, por tu amor, por tu amor, por tenerte aquí a mi lado. Y estoy loco por tu amor, mi amor, me le mido a lo que sea, por tu amor, por tu amor, por tenerte aquí a mi lado. Ay, dime que sí, ven por favor, mira que este hombre se muere de amor Si dices que sí, yo hablo con Dios, pa' que sea el padrino y protege este amor Y así estoy yo, estoy tramao, flechao, flechao, enamorado de ti, tragao Y estoy loco por tu amor, por tu amor, por tu amor, me le mido a lo que sea Por tu amor, por tu amor, porque estás aquí a mi lado Y para la reina de mi compadre Checho, María Paz Rodríguez y su mamá Pamela No es un palo de agua, es un palo musical A mi familia, Rafaela Castilla, Matías y el futuro Santos Danza Los nietos de la llama, Valle Castilla Ay, yo tengo cosas muy lindas, grandes y nobles, que hermosas son Tengo una madre querida, y un padre bueno, y un gran amor Tengo una madre querida, y un padre bueno, y un gran amor que es mío Y tengo mis canciones, que a la gente regalo Un mundo de ilusiones, que en realidad no hago Tengo fuerza y valor, para cualquier problema Pero contigo amor, yo me quedo sin fuerza Ay, eres tú, mi debilidad, eres tú, mi razón de ser Y tienes, tienes la bondad de ser, mi razón de ser Mujer, mujer, tú eres esa luz, que necesito para curarme Ay, eres tú, mi debilidad, eres tú, mi razón de ser Y tienes, tienes la bondad de ser, mi dueña también No somos los número uno, pero si estamos entre los mejores Para Martín Elías Jr. y Paula Elena Díaz Jaime, mi par de polluelitos, Dios me los bendiga Ay, yo tengo un cultivo en mis ilusiones Sembrado de flores, que lindo jardín Tengo margaritas, yo tengo dinosoles Porquídeas bonitas, rosas y jambines Pero soy un chupafler, que poco puedo dar Porque tengo que cuidar, un timonizo de amor En el tengo lo mejor, que mi Dios me pudo dar En el tengo lo mejor, que mi Dios me pudo dar Un par de polluelos, que llevo en el alma Y a las madres de Dios, que a mí me acompañen Y ven, un par de polluelos, que quiero Y que viven bajo mis alas Un par de polluelos, que quiero Y que viven bajo mis alas Sí, porque mamá es la que cría Pero papá es el que lleva Desde el desayuno, pues ya Martín El Guayabao, cuantas guayabas maduras Y los dos a Daniel José Y el pequeño Joan Manuel Los hijos de mi compadre Daniel Ortiz Y Pilar, en agua de Dios Martín El Guayabao, Martín El Guayabao Martín El Guayabao, cuantas guayabas maduras Ay, si ven un rico comiendo con un pobre todos los días El rico le debe al pobre, pues el pobre es la comida Martín El Guayabao, Martín El Guayabao Martín El Guayabao, cuantas guayabas maduras Martín El Guayabao, Martín El Guayabao Martín El Guayabao, cuantas guayabas maduras Yo conozco un zapatero, que es zapatero salado Y trabajó bajo de un palo, y el palo se le ha secado Martín El Guayabao, Martín El Guayabao, Martín El Guayabao Martín El Guayabao, 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 Martín El Guay No necesitamos presumir, ni ofender a nadie, para demostrar con hechos nuestra creatividad y versatilidad. Para los bogotanos, Juan Sebastián, Nicolás Alfonso Castro Bernal, los hijos de Dalia, son bendecidos. No sé lo más, me toca irme de tu vida, yo no soy lo que pensaste, tú no mereces en tu historia una persona como yo te lo aseguro. Tú te mereces una vida diferente a la que yo te estoy brindando, tú necesitas alguien que te brinde tiempo, tú necesitas quien respete tus espacios. Perdóname, no fuiste tú la que falló, falló mi loco corazón cuando voló y en otro brazo se entregó. Culpable soy por ver tus lágrimas caer, culpable soy por no poder corresponderle a quien la vida me entregó. Perdóname, no fuiste tú la que falló, falló mi loco corazón cuando voló y en otro brazo se entregó. ¡Ay mi amor! Perdóname, perdóname, que no te arrepentirás. Me saluda Pilar, a Daniel José, al talleño y a Juan Manuel, que los quiero mucho, mucho. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te voy a hacer yo? ¿Qué más te cuento? ¿Qué hay de tu vida? En mi parte linda yo te cuento, ya tengo novia y borró tu herida. Pero a ti que te pasó, que me gusta atropelló, que el viento te llevó, ¿qué? ¿Por qué te acabó? Me vuelve a verte así, que bruja te besó, que el tren te raste y yo, ¿qué haces por aquí? Si vienes buscando besos, no. Si crees que me hace falta, no. Si vienes para aquello, no. Si quieres volver contigo, claro que no. Yo que llené tu mundo de detalles, las flores te sobraban por montón. Llego hasta a partir de antes el chocolate, pero hoy te falta el dulce de mi amor. Si vienes buscando besos, si crees que me haces falta, no. Si vienes para aquello, no. Si quieres volver contigo, claro que no, por supuesto que no, no, no. ¡Ajo que no! ¡Arajo! Y amigos de verdad, Daniel Verlano, Julio y Asita Feli, que saludan al viejo San Sagún. ¡Hermano de mi alma, Poncho Garzón! Así es como se hace. Un poquito cuento, ahora me toca pedirte perdón sin saber los motivos. Solo porque a ti se te metió el tema que yo te engañé. Y ese es el cuento de siempre, que baila contigo. Que siempre, cualquier bobada enseguida, termina conmigo. Y si me vayas, termina, termina después. Problema tuyo, 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 tú verás. Si me dejas, si me dejas, problema tuyo, 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 tú verás. Si me olvidas, tú verás, a ver. Problema tuyo, 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 tú verás. Si me dejas, si me dejas, problema tuyo, 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 tú verás. Si me olvidas, tú verás, a ver. Yo aquí juicioso, portándome firme contigo Pero cada vez que respiro, ya tú vienes a amenazarme, a terminarme Problema tuyo, 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 tú verás si me dejas, si me dejas Problema tuyo, 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 tú verás si me olvidas Aunque creo que no Y eso es tan fácil, si me dejas te dejo Y si me olvidas, yo olvido ¡Vamos! Compadre, yo rueda Ejemplo de vida y de superación, mi hermano Cada vez que tú besas mis labios me siento en el cielo Tú llenaste toda mi existencia con tu sonrisa Desde que llegaste me volví una persona feliz Y estos versos son para que sepan cuando te quiero Ay, te amaré, te amaré, te amaré hasta el final de mi vida Te amaré, te amaré, te amaré porque te lo mereces Oye, mi amor Ay, te amaré, te amaré, te amaré porque este amor es tan grande Que me toca vivir varias vidas pa' poder amarte Yo, nunca sentí lo que siento contigo Siento que estoy en la mitad de un sueño Un sueño lindo, un sueño bello Te amaré, te amaré, te amaré hasta el final de mi vida Te amaré, te amaré, te amaré porque te lo mereces Y el sentimiento se siente más grande cuando uno está enamorado David y Javier Guevara Amigos de mi W Bueno, mi amor, porque sí sé que a cada excepción le llego su olvido Y tú no vas a ser la excepción Y se te ha dado por decir que para mí imposibles son tus besos ¿Y crees que me voy a morir? Por eso te equivocas Eres linda, la más linda, pero si es para humillarme me alejo Si tú crees que eres tan pura más que el cielo, qué pesar Por creerse Dios hay muchos que se estrellan tan bondad Ay, cierto es que yo no soy tú porque tú eres tan tú Que te crees lo más grande, la indispensable Como el sol Yo soy ese que muchas me quieren, que muchas me admiran y me dan amor Único en mi tipo yo soy, yo soy Eso no lo puede cambiar mi amor Único en mi tipo yo soy, yo soy Eso no lo puede cambiar mi amor Por ser bella te crees importante, la más elegante y hasta más Pero tienes lo que a Dios no le gusta Porque Dios disfruta es la humildad Único en mi tipo yo soy, yo soy Eso no lo puede cambiar mi amor Único en mi tipo yo soy, yo no soy como tú Eso no pasará, eso no cambiará mi amor Y los que sí se quieren son Henry Valenda y Vivian Fernández Un amor bonito Y siempre te daré las gracias Ay Dios mío, gracias por tu bendición de Dios Gracias, gracias Amén Y en la tierra que brilla, Harry Badillo Oye, los borgofandillos Salúdenme al mono Saad Y a Luchito Parejo En Benito Juárez Que se te ha dado por decir Que yo jamás voy a estar a tu altura Que yo estoy en el suelo y tú en la luna Te equivocas Ante todo soy persona y por persona yo merezco respeto Linda dama que se cree nació en la torre De Babel Ten cuidado muchachita Que te quemas ni el papel Cierto es que tú Tú serás como yo Porque yo no he nacido en castillos Soy muy sencillo Natural Pero un don me ha bajado del cielo Yo compro y canto y eso me hace especial Único en mi tipo yo soy, yo soy Eso no lo puede cambiar mi amor Único en mi tipo yo soy, yo soy Eso no lo puede cambiar mi amor Por ser bella te crees importante La más elegante y alta más Pero tienes lo que a Dios no le gusta Porque Dios disfruta es la humildad Único en mi tipo yo soy, yo soy Eso no lo puede cambiar mi amor Único en mi tipo yo soy, yo no soy como tú Eso no pasará, eso no va Mejor dicho Coja su maleta y chao Que le vaya bien señorita Y allá en Medellín Para Juan Carlos, Andrés Y Lili Restrepo Y Vicente Elegante 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 Elegante